Se da la partida de la sexta del programa clásico Aristeo. Inmediatamente Waldorf por segunda línea busca la punta cabeza Capital Swing. En el tercer lugar por fuera Englischer Garten. Así recorren los primeros 300 metros. Hay pelea en la delantera. Waldorf una cabeza Capital Swing que insiste por dentro. A cuatro cuerpos tercero Englischer Garten. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros. Continúa la pelea Waldorf Capital Swing. Capital Swing Waldorf. Luego lo hace Englischer Garten. En los últimos 350 Capital Swing una cabeza Waldorf. Acercándose abierto Englischer Garten. En los últimos 200 Capital Swing ha dominado medio cuerpo. Segundo Waldorf tercero Englischer Garten. En los últimos 100 Capital Swing va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Waldorf Capital Swing primero llegaron. A dos cuerpos Waldorf tercero Englischer Garten. Gana el clásico Aristeo. El número uno Capital Swing con la monta del jinete Uber Boca Negra.